Hola que tal amigos o amigas de este tu canal, como estas, como te encuentras, estamos aquí con este nuevo video en mis manos tengo el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus y bueno, es un equipo que trae un sistema operativo HyperOS y bueno, te voy a mostrar rápidamente aquí el sistema operativo, así para que veamos este equipo ya trae este sistema aquí la cuestión es de que, pues este sistema operativo tampoco se salva de los anuncios como lo dije en un video corto que subí en las plataformas de TikTok, Instagram y por supuesto aquí en YouTube, en los videos cortos de YouTube seguramente ya vistes este contenido, pero aquí lo vamos a ampliar un poco más me voy a extender un poquito más, unos dos minutos más y bueno, seguramente cuando inicias pues tus aplicaciones de, por ejemplo esta de Xiaomi para depurar el almacenamiento, borrar los temporales y que es bastante útil por cierto no juzgo, pues van saliendo los anuncios, ¿no? como estás viendo en este momento quiero meterme aquí a los temas y pues para ver algo nuevo y ¡pua! lo primero es un anuncio lo que sale, entonces si llega a ser a veces molesto este tipo de situaciones bueno, para esto me voy a ir aquí a la configuración a los ajustes aquí vamos a buscar donde dice más opciones de conectividad esta que estoy señalando con mi dedo una vez que estás aquí nos vamos a ir donde dice DNS privado seguramente lo tienes en esta opción que está en automático o bien he visto en algunos casos que está desactivado cualquiera de las dos tú simplemente elige esta opción que es de proveer el nombre nosotros mismos de manera manual y vamos a colocar este DNS que estás viendo en pantalla simplemente lo colocas es un DNS público de hecho ya me aseguré hay bastantes tutoriales incluso páginas donde tú puedes ponerlo por dirección IP pero bueno, yo lo quise poner así pero no me lo quiso reconocer entonces a fuerzas es por letra lo escribes, le das guardar vamos a cerrar todas las aplicaciones que abrí incluyendo ajustes o configuraciones porque eso es todo lo que vamos a hacer ahora sí, vámonos aquí por ejemplo al limpiador vamos a esperar a que haga su chamba y como puedes ver ya o sea, sale este nada más pero sí, aquí hay por ejemplo música el de música sí requiere también ajustes porque cuando tú entras aquí te van a brincar anuncios para la música nos vamos a ir a ajustes nos vamos a ir aquí a ajustes avanzados y aquí abajo bueno, yo ya los desactivé pero normalmente están activados lo que es mostrar anuncios mostrar recomendaciones y recomendaciones personalizadas esas tres hay que quitarlas porque son las responsables de los anuncios por lo demás pues ya está más que arreglado como puedes ver ya entré a temas y directamente pues me lleva a lo que a lo que estoy buscando precisamente temas wallpapers y cosas así y ya no salen anuncios ya los anuncios pues ya bye bye y bueno pues es un tip que te paso así al costo que espero pues le des un poderoso like si te gusta este tipo de contenido en caso de que no te sirva que no te funcione posiblemente escríbelo aquí abajo en el cajón de los comentarios y ya buscaremos otras maneras otras alternativas para arreglar estos detalles espero que te haya gustado este video si es así dale amor dale un super poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad nos vemos adiós